Solo sé que tal vez esta es mi vida Será así porque así me siento perdida Y yo me pregunté qué haré con los demás Y qué pasa si mañana ellos no me reconocerán Quisiera cambiar, no sé si es lo correcto Ya no seré igual, no sé si es lo correcto No importa lo que digan de mí No importa que me hagan sufrir Yo soy así, yo soy así No importa porque soy muy feliz No importa lo que puedan decir No importa, no me va a destruir Yo soy así, yo soy así No importa porque soy muy feliz Yo soy así Solo sé que tal vez esta es mi vida Será así porque así me siento perdida Solo sé que tal vez esta es mi vida Será así porque así me siento perdida Quisiera cambiar, no sé si es lo correcto Ya no seré igual Y que estoy diciéndote que esto está mal No importa lo que digan de mí No importa que me hagan sufrir No importa, no sé si es lo correcto Yo soy así, yo soy así No importa porque soy muy feliz No importa lo que puedan decir No importa lo que pueda decir No importa no me va a destruir No Yo soy así, yo soy así Me importa porque soy muy feliz Yo soy así Solo sé que tal vez esta es mi vida Yo soy así, yo soy así Solo sé que tal vez esta es mi vida No importa lo que pueda decir Yo soy así Yo soy así